El Rey de Gloria Veo su amor y gracia Mi pecado perdonó Le alabaré, le alabaré Hosanna, Hosanna Hosanna en las delturas Hosanna, Hosanna Hosanna en las delturas Veo como se levanta Una gran generación Con compasión Con compasión Vengo afirma viento Al buscarle, al orar Me mostraré, me buscaré Hosanna, Hosanna Hosanna en las delturas Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna Hosanna en las delturas Hosanna en las delturas Amen Con mis ojos tú no las quiero ver Quiero amarte como tú me amas Béjame tu corazón Con todo lo que soy por tu reino Contigo quiero ser por la eternidad Hosanna, Hosanna Hosanna en las alturas Hosanna, Hosanna en las alturas Hosanna, Hosanna en las alturas Hosanna, Hosanna Hosanna en las alturas Hosanna en las alturas Hosanna en las alturas